Primera muerte por el coronavirus fuera del territorio chino. Ha ocurrido en Filipinas. El fallecido es un ciudadano chino de Wuhan de 44 años. Su compañera sentimental es el otro caso confirmado en este país. Las autoridades sanitarias filipinas han señalado que las víctimas se habían contagiado en China. El gobierno de Manila ha prohibido todos los viajes desde la China continental, Hong Kong y Macao. Mientras, en el gigante asiático, la cifra de muertos por la neumonía de Wuhan supera ya los 300. El número de infectados en suelo chino roza los 14.400. Los gobiernos europeos continúan repatriando desde China a sus nacionales. Un centenar de alemanes llegaban a Frankfurt, donde han comenzado una cuarentena de 14 días. Repatriaciones también en otros puntos del globo. 300 ciudadanos de Bangladesh llegaban a Dhaka. Este país carece de momento de casos confirmados. Ya son 24 los países que han registrado casos positivos de coronavirus desde que China dio la voz de alarma. La Organización Mundial de la Salud declaró el jueves la emergencia internacional por el coronavirus de Wuhan.